El imponente reloj público de la ciudad, ubicado en la última torre de la iglesia central, desde hace 10 días aproximadamente, está fuera de servicio. Aurelio Arias, que por más de 30 años le ha venido dando mantenimiento, explica las razones de su paralización. Pero el reloj está plantado 10 días, 11 días. El reloj venía teniendo cierta fase debido a la alta temperatura, y de pronto el reloj comienza... Estas explicaciones se las hemos dado al periodismo. Se reseca en las máquinas, y hay que hacer un mantenimiento en general, de todo el mecanismo, desde las esferas, de las cuatro esferas, hacia abajo. Todo el mecanismo. Eso se lo hace hace... Cada tres años no se lo hace. El mantenimiento y el cuidado permanente, esa es otra cosa. Pero eso es tal y conforme como cualquier aparato mecánico. Si dañó la caja de cambio de su carro, usted lo cuida y le pone aceite. Pero otra cosa es montar máquinas y hacer todo el mantenimiento. Menciona Arias que solo espera la anuencia del Padre Superior para subir a la última torre de la iglesia y echarle manos a la obra. El Padre Superior lo sabe. También me comuniqué con la Secretaría. Parece que el Padre no se encontraba ahí. Bueno, yo lo que espero es que el Padre Superior me ordene nada más, porque tampoco yo puedo hacerlo sin la orden del Padre Superior. Eso es. Entonces, el reloj no tiene pieza, algo dañado, no. El reloj llega a su etapa de que ya se planta, comienza planta, se planta. Ahora se plantó. Pasó la Semana Santa y el reloj se plantó. Aclara que el reloj no tiene ninguna avería en su estructura. Solo le falta mantenimiento. Este artesano de la relojería y joyería dijo que tiene el deber de ayudar a la ciudadanía dándole mantenimiento al reloj público de la iglesia. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias por ver el video.